Cambiemos el color del mundo ¿Cómo estamos en reciclaje? De la basura de los hogares y las empresas, el 60% es material orgánico El 10% es material no reciclable Y el 30% es material reciclable que se aprovecha menos de la mitad Por eso, necesitamos un cambio urgente Todos somos parte del ciclo de reciclaje Es un ciclo que busca aprovechar los desechos y generar nuevas materias primas Producción, empaque, transporte, distribuidor, consumidor, residuo, reciclaje, materia prima No separar los residuos o hacerlo mal es un problema cultural Hagamos que la separación de residuos se convierta en un hábito como usar el cinturón de seguridad En Extra, somos expertos en soluciones para el manejo de residuos sólidos con papeleras y contenedores También ayudamos a los consumidores a identificar correctamente las papeleras El color es un buen identificador, pero aún no estamos familiarizados con él Por eso debemos crear un nuevo vínculo entre los residuos y las papeleras Para generar la acción adecuada ¿Qué tal si los productos te dijeran en dónde deben depositarse? Ubiquemos en nuestros empaques, papelería, publicidad y demás este icono Unámonos para crear el hábito, porque reciclar es renovar